Con el fin de evitar que inescrupulosos se aprovechen de la situación para cometer hurtos, especialmente en aquellos lugares donde se produce gran cantidad de movimiento por las operaciones financieras y el cobro de auxilios, la policía del séptimo distrito de Cartago viene desarrollando labores de vigilancia a través del grupo de reacción bancaria. En la zona bancaria, es permanente la presencia del personal de la institución no solo para prevenir este delito, sino también haciendo los respectivos controles para que la comunidad guarde el comportamiento ordenado por las autoridades de la salud en cuanto a la distancia social que se debe guardar para no correr el riesgo de contagiarse con el COVID-19. Para estos días estamos prestos a cualquier requerimiento que tengan ustedes con referente al sector financiero. Obviamente debemos tener en cuenta los protocolos sanitarios que ha establecido el gobierno nacional, como es el uso de vidrio del tapabocas, conservar la distancia al momento de realizar las filas para ingresar a estas entidades financieras, dado que se está atendiendo pues con la cuestión del pico y cédula. Se está dando la prioridad también a las personas que tienen discapacidad, que tienen cierta edad, que necesaria y estrictamente deben realizar cualquier requerimiento en el sistema financiero. La persona que requiera el acompañamiento de la policía para hacer un retiro o una consignación solo deben comunicarse con la institución. Los números para cualquier solicitud de acompañamiento son 310-603-1700 o 317-55-6644. Se le recuerda a la ciudadanía, este servicio lo presta la Policía Nacional, es un servicio que no tiene costo. Es mejor que ustedes gasten el minutico llamando al servicio de la policía para que les haga el acompañamiento y de pronto que no se van a estar quedando por la novedad de que les cometan un hurto. Porque si bien sabe mucha parte del comercio no está laborando, usted sabe que la persona de mal está por ahí pendiente para de pronto esperar el momento exacto y pues cometerle la novedad al ciudadano. Entonces les recomiendo para que tenga pendiente esta situación. Muchas gracias. El grupo verá también porque la comunidad atienda el pico y cédula dispuesto por la administración municipal para hacer las dirigencias mientras dura el aislamiento. Afortunadamente la ciudadanía cartagüeña ha sido muy cumplidora de la norma y de los decretos que se han establecido, tanto de manera nacional como de manera municipal. No hemos tenido muchos inconvenientes en la cuestión de lo del pico y cédula. Se han visto unas largas filas, más que todo en los bancos que quedan al frente de la carrera cuarta, específicamente a Vivienda, Avevillas, Bancolombia. Pero pues es porque la verdad pues las entidades como tal deben tener también unos protocolos para atender a estas personas. No pueden ingresar más de 10 personas y toca tener en cuenta que hay unos funcionarios que ya están laburando entonces el cupo para ingresar a estas entidades es muy poco. Por eso es que se ve la cantidad de filas que se realiza pero se han ido llevando de una manera ordenada y organizada.